Hola amigos de Axalta, soy Michel Jordán, estamos aquí en el taller donde arreglan mi coche NASCAR Big Series México y donde también arreglarán mi coche de Supercopa. ¿Cómo estás? Bien, bien. Esta es una de las carras más duras, el asfalto se va levantando, entonces es muy, muy agresiva. Como pueden ver, está, pues ahora sí que echó pedazos, esto es la parte que más sufrió. Ahorita luego nos va a contar los productos Axalta que usa para pintar o reparar la carrocería. Las tardes, este, primero se le quita todo, toda la pintura con la lijadora. Ya después, este, el uso, el primer este es muy bueno. Les recomiendo para que no trabajen doble como antes, pues ya nomás, este, se aplica este. Luego ya, este, se deja secar, lo, lo, como lo dice la Corsama, el producto. Luego ya, este, la pintura ahí está acá. Está el nombre, está aquí, porque especial para el carro de Michel. Es una pintura especial que nos hacen, es el azul de, de Axalta Racing. Entonces nos hicieron el color especial para nosotros en, en Axalta, como lo hacen para todos los clientes que lo solicitan. Luego ya, el primer, digo, transparente, perdón, transparente con su producto y todo y, y queda, este, súper bien. Siempre es. Les recomiendo a todos los maestros, los pintores que ocupen de Salta. Les recomiendo a todos los maestros, los pintores que ocupen de Salta.